Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un... ¿Qué espero de Deus Ex Menkin Divided? No sé si se pronuncia así, pero bueno, ya sabéis qué juego es. Sale el 23 de octubre, no, de agosto, que siempre digo octubre, 23 de agosto, este mismo mes, dentro de dos semanitas o así. Y bueno, ¿Qué espero de este juego? ¿Qué expectativas tengo acerca de este juego? Bueno, la verdad que, como siempre sabéis, si voy a reservar un juego o tengo pensado comprarlo, es que he analizado bien de qué va el juego y merece, o puedo pensar que merece la pena, ¿no? Entonces, después de ver cómo es el juego, algunos gameplays, visto, bueno, cómo es gráficamente, jugablemente, todas estas cosas, pues al final he decidido reservarlo. La verdad, porque el anterior juego, lo que es el Deus Ex Human Revolution, fue una auténtica joya, que a mí me encantó, la verdad que fue un juegazo. Y bueno, este va por la misma línea que el anterior, ¿no? Entonces, estoy completamente tranquilo de que sea un juego seguramente muy, muy bueno. Entonces, porque tiene una muy buena base del anterior juego, que además gustó mucho a la gente. Entonces, bueno, vamos a empezar un poquito, ¿no? El Deus Ex, por cierto, el gameplay que tienes de fondo es el anterior, no es el nuevo, porque no tengo gameplay de nuevo, no ha salido todavía, con lo que he dejado el anterior gameplay. ¿Qué espero de este juego? Pues, ¿qué espero? La verdad que espero que sea muy, muy, muy parecido al anterior. ¿Y qué me refiero a que sea muy parecido? Que sea jugablemente casi idéntico. Un shooter, bueno, esto ya sabemos, un shooter en primera persona, en el que, bueno, tenemos coberturas y todas estas cosas, que, bueno, que nos ponemos detrás de las paredes y se ve el personaje en tercera persona. Esto, bueno, en el anterior juego salía, bueno, es la parte jugable del anterior juego. Después tenemos armas de fuego, ya sabemos, y luego ciertas armas con el brazo y todas estas cosas. Sí que he visto que se han ampliado el número de armas, eso está genial, o sea, tenemos más, podemos usar más nuestra mano, o sea, nuestra mano, por ejemplo, ¿cómo son estos? Unos electrodos para electrocutar a gente y todas estas cosas. Y, bueno, han metido más cantidad de armas, tanto sigilosas como armas de fuego, ¿vale? Entonces, totalmente, bueno, está muy bien meter armas de fuego y meter más armas. Siempre están, la cantidad siempre viene bien, o sea, mientras lo importante esté bien, la cantidad está bien. Entonces, jugablemente es casi idéntico, o sea, no he visto casi ninguna diferencia con el anterior juego, la verdad. O sea, si habéis jugado a Deus Ex Human Revolution, seguramente ya sabréis de qué va el siguiente, o sea, jugablemente es exactamente igual. Puede ser malo, puede ser malo, no te digo que no, porque, bueno, porque no evoluciona, ¿no? O sea, no hay una evolución de uno a otro, pero es bueno porque funciona, o sea, está muy bien y funciona. Y yo, por lo menos, estoy contentísimo. Así que, bueno, estoy contentísimo. Pienso que estaré contento de lo que he visto, ¿vale? Luego, el aspecto sonoro está, bueno, está doblado a español, la banda sonora todavía no se ha publicado, con lo que, bueno, todavía no podemos ver la banda sonora qué tal es. Pero, bueno, está, parece que va bien. Si está doblado al castellano y encima, pues, bueno, está bastante bien, pues, genial. Entonces, pero el apartado que más me llama la atención, porque no puedo analizar otra cosa, es el apartado gráfico y la ambientación. La verdad que el apartado gráfico está bastante guay, según se han enseñado imágenes, son en PS4 las imágenes, y la verdad que está bastante bien, para ser PS4 en PC seguramente se verán mejor los reflejos. Por cierto, hay un vídeo de comparación, bueno, de PS4 a PC, me parece, y, bueno, los efectos que hay en PC son impresionantes, la verdad. Se ve genial en PC, pero lo que más me gusta de este juego y lo que más me llama la atención es la ambientación. O sea, ya no los gráficos, sino la ambientación, ¿no? Esas ciudades, esas, no sé, todos en conjunto, ¿no? Esa... me gusta, o sea, me gusta mucho el mundo esta de ciencia ficción, me gusta mucho. Y la verdad que simplemente por ver, entrar en el juego y ver, o sea, cómo está la ambientación que nos rodea, ya merece la pena, yo creo, ¿no? Entonces, bueno, yo por lo menos, ya os digo, si habéis jugado a Deus Ex Human Revolution, vais a encontrar el mismo juego, el mismo juego jugable, me refiero, la ambientación es genial. Por cierto, un punto importante es que tenemos mucha más libertad a la hora de, bueno, de ir, bueno, a hacer ciertas cosas, ¿vale? O sea, que es como una especie de... ¿Cómo es este juego que... en Metal Gear, por ejemplo, en el Metal Gear 4, por ejemplo, teníamos un camino recto que seguir. En cambio, en el Metal Gear 8 y 5 teníamos todo el mundo libre, por decirlo de alguna forma, teníamos el objetivo ahí. Y, bueno, tú ya ibas al objetivo de la manera que quisieras, ¿no? O sea, sigiloso, atacando por la zona de atrás o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, a mí siempre que nos dan más libertad, me gusta. O sea, más libertad siempre es bueno. Entonces, yo lo que estoy viendo de este juego es que todo lo que han dicho parece ser que es bueno. Con lo que yo, yo personalmente, sin haber jugado al juego, recomiendo totalmente su compra desde la salida. Pero, bueno, luego ya sabéis que cuando lo juegue, cuando suba el análisis ya, cuando juegue, pues daré mi opinión ya experimentada, ¿no? Por haber jugado al juego. Entonces, tampoco me hagáis mucho caso, pero según pinta el juego, tiene muy buena pinta. Y la verdad que, bueno, ya veremos el 23 de agosto a ver qué tal sale. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado un like favorito, os agradezco muchísimo. Y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!